en alta como me gusta hola que tal gente de youtube como estan? si a mi me dio un nuevo video para el canal en el dia de hoy voy a hacer otra chichigua y les voy a enseñar como hacer los rizos por ahi esta el danny esta frio vamos a tener el patio mi gente como siempre y pues en el dia de hoy daniel va a volver una de las que tiene igualdad y yo les voy a enseñar a como hacer los rizos que mucha gente no saben ellos preguntan como es que se hacen los flecos como es que se hacen las moñas de las chichigua asi que yo les voy a enseñar en el dia de hoy a como hacer los rizos y vamos a pasarla por aqui a volar una chichigua a ver que tal lo ven el dia de hoy asi que no olviden gente suscribirse comentar comenten ahi que es super importante que comenten tambien denle a like al video y compártanlo con sus amigos asi que vamos a darle a ver que pasa bueno gente ya he seleccionado los colores que voy a utilizar para hacer lo que es para enseñarle a hacer los rizos la voy a hacer color blanca con rojo osea el chichu va a estar por la de blanca y los rizos van a ser rojos y en esto se va a ver super bacano en el aire no gusto asi que yo voy a buscar los pendones ahora las vamos a hacer con pendones finos y espero que les guste muchisimo gente díganme de que país están viendo el video díganme que tal la han pasado por ahí pienso hablarle muchisimo mas en los videos porque ay asi me pierdo y nunca puedo como conectar con ustedes asi que creo que tengo que hablar mas si querés me he buscado los pendones los pendones mas gordos que encontro mas viejo mas suave asi que me he buscado los pendones creo que el agua tiene que hacer doble perdón que se vaya asi ahi fila es fila fila? si mucho fila no quiero poner uno allá va de fuera ahi se ve pa ahi 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 ama de colores ya atusado ya atusado como se llama ese diseño loco un ojo un ojo de la bandera ya atusado ahi tenemos el cuadro ya hecho ahi esta en la funda ehhh que la vamos a poner el forrador ¿Cómo que tú la vas a hacer? El riso. Ah, te lo vas a hacer los risos primeros. Los risos primeros, para que la punta la vas a hacer. Sí, sí, que desmontarlo. Para que la arregle mejor. Para que la arregle mejor. Ajá. Para mí agarran de cualquier lado. Mira la punta se va a mojar. Mira la punta. ¿La potencia, saludos regulatorios? ¿En estar con respecto natureos? Hola a谁. Entonces, ahora lo ponemos aquí. Aquí, nos damos cuenta de que cae allá en el otro lado. Miren que largo van a ser sonrisos, las dicen. La gente dice que por qué nosotros no echamos guiso. Dicen eso. Dile que nosotros no hacemos eso, como que no hay sazón. Dicen tú y yo ahí. Nos llevamos hasta más grandes las dos que cuando salimos. ¿Te acuerdas? Sí. Salimos con los dos corotipos que tenían pilas de sillas ahí. Nos volamos los corotipos. No, no fueron los corotipos que volamos. No fueron los corotipos. Los corotipos. Sí. Ah, miren, miren, miren. Miren cómo es loco. Te voy a enseñar otro video, vean él. Aperden a hacer esos tingos, miren. Para ponerlo duro. Él entra en la parte firma. Si se le rompe, debe ser algo también. Mi loco. No sé si soy yo, le firma. Después de la funda de ojo, ¿cómo más gruesa que aquí le estoy poniendo? ¿Ustedes han visto tu serial de ese? ¿Cómo va a ser algo? No, ¿tú lo has visto? No, pero yo me lo imagino que es así. Que cuando ya son la última que vi mi charla. Que viene el canto tan grueso. Que viene el canto tan grueso. Un chin suave y un chin duro. Hay pilas de funda también así. Esta misma negra también han vendido, ¿sí? Que viene gruesa. Que viene gruesa. Cuando vayan a hacer chichihigua, así de aleta. Hagan primero la aleta y después ponganle la funda. Porque así va a quedar mucho mejor. Y la funda va a quedar plana y le va a ayudar más. Que dos te sientes. Muy hibicero. Previzcao. ¿Todo? Sí. Voy a poner una estila yo. ¡Todo! Un resto y las dos. Que dos te sientes. bueno esta terminada solamente nos queda hacer los rizos que es lo que le vamos a enseñar mal en este video asi que miren como hace esto hay posibilidad de que se cierre pero de rizo no lo ponga mucha fuerza una vez lo tengamos asi ya de esa forma entonces lo liamos todo asi hacemos un rollo una vez lo tengamos bien medido hacemos un rollo asi de esta forma lo estoy haciendo enrollamos todo todo asi y una vez lo enrollemos cogemos una tijera o una gillet y lo cortamos hay que tener mucho cuidado porque si se le va para alla la tijera lo vamos a hacer un poquito gordo loco diga que cuando veamos a este chico diga que la mano dura 5 minutos se la vamos a para alla por la leja espérate, 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 espérate esa punta no la agarre la recuerda ahí si tu tienes que agarrala hay que agarrala venga 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 suelta, venga venga, venga venga agarrala tu No, yo tengo que tenerla así. Hay un riso que tú no bajaste. ¿Eh? Un riso que tú no lo bajaste. Ya la mano vamos para allá. Estoy como oyendo algo. ¿Como oyendo algo? No sé si chivo. Si hay cola de la blanca ahí arriba. Le voy a poner eso. Iluminable. Si le hubiéramos hilo blanco, le pusiéramos hilo blanco también. ¿Eso es verdad? Vamos a quitarle esto. No, no, no. No, no. No. Quedá como lo vamos a llamar. ¿Viste cómo se quedó? Como así. Miren cómo queda ese. Vamos a arrollar el otro de una vez. Gente, ya la hemos terminado. Y miren ahí donde todavía quedan paredes de riso. Y para los que querían saber cómo se hacían, ya saben. Ahora vamos a terminar hacerle así. A sacudirlas. Miren cómo se enredan. A sacudirlas. Para que caigan. Oigan, caigan. Caigan, 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 caigan. Ya se están soltando. Vamos a ver. Si. Ya se soltaron. Pero todavía si han enredado. Así que ya está lista mi gente. Dejen ahí en los comentarios. Que. Oigan. Dígan ustedes ya ahí en los comentarios. Denle un número. Denle uno a un millón. Vamos a ver. Dejen en los comentarios ahí. Que tan dura está mi gente. A mí me gusta muchísimo. Vamos a verla en el aire. Miren esos risos acá del algote. Un obulto. Vamos a hacer los frenillos. Y a ver si le ponemos cola rosada. O cola de una blanca. Que está por aquí. Así que vamos a ver que tal. Algo muy importante mi gente. Para que puedan volar su chichigua. Con riso. Más fácil. Sin problema. Amarren los risos. Los risos lo amarran. Con un poquito de hilo de corset. Le hacen uno o dos sencillos. Y lo amarran. Porque si no en el aire. Se van a estar agarrando con la cola. Y se van a ver muy feo. Así como suelto. Así que a lo mejor le hacemos dos muñetas. Como la chilindrina. Bueno mi gente. No me vi ya. Vamos para arriba. Vamos a ver la negrita. Ahí donde está. Este. Vamos para arriba. El caballo unicornio. Fero que él dice. Bueno. Vamos ahí. Ah pero. Tenemos esperanza. Del baile azul. Está ahí arriba. Sí. Pero hay verde. Cola. Ya tú sabes. El blanco ya se lo llevaron. Yo que le quería poner blanco a ese también. Oh. Miren una ahí volando. Un diseño azul con rojo y negro. Ahí está el Danny sacando una cola. Bueno mi gente. Ya estamos aquí arriba. Ya ha pasado un suceso. Ya ha pasado un suceso. Vinieron unos niños desesperados. Por una chichigua. Y nosotros se la donamos por 50 pesos. Así que Danielito va a volar el diseño. Vean acá. Y la bandera tú no la subiste. No. Porque ya. Se le va a poner la negra. Sí. Pero qué va a hacer. Le va a dar vida a la blanca. Le voy a dar vida siempre. Ya tú sabes. Esa también tú le metes perdona. Como tú dijiste ahorita. Se le va a recolectar la cola también. ¿Eh? Porque se le va a poner la negra. Se recolectaste la cola. Bueno. Vamos a ver gente. En verdad loco. Espera. No. No. Era una. Pero como. Como con una cola así. Atrás. Una vaina bacana loco. Así como que. Pero no estaba haciendo brisa. No. 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 abriendo colita bueno gente y así ha quedado lo que es nuestra chichigua de rizo unos rizos bien largos mi gente está durísima y está por abrir cola también no gusto miren ahí mi gente como se ve así se hace una chichigua con rizo mi gente miren que épica se ve blanca con rizo con rizo rojo si si gente satúnenos el instagram ahí que vamos a hacer un video viendo su chichigua muchos ya la han enviado pero yo no he hecho el video pero si he visto su chichigua así que vamos a verlo también pero miren que dura se ve mi gente díganlo ustedes en los comentarios díganlo ahí está dura 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 por allá hay un diseño volando tranquilito ahí mirenlo ahí donde está porque no ha subido todavía una truchita de esta para darle miren volaron otra negra para allá abajo ahora también miren un diseño aquí donde está también como que aparece en la pola ¿eh? ya tú sabes una negrita ahí que va a subir en alto para mandársela a esas dos que están ahí serenitas junto con la con la de rizo que ya saben cómo hacerla o si o si o si o si lo que vamos a comprar con los 50 un refresco dale si yo me quedé con ganas de gober esa matidad gente mirenla ahí que dura está durísima durísima comenten ¿eh? miran los tres pendones déjame se ve lindo dale dale ahí está la negrita que va para que en alta en alta que esa negrita ay se agarró la cola no no ay no vuela eso vuela se va de lado tiene demasiada fuerza también se mete se mete de una vez dale de una vez para allá ay ay la negrita para donde el diseño ese diseño tiene gileo ¿te parece? la está campeando la está campeando ay 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 se la pagó se la pagó Danielito de acá ahora está pagada arriba dale 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 tú no querías guichito vuela ahora paquillito se la está a punto de quemar Danielito uy ahí te la decocotó ahí te la decocotó Danielito subió ya subió subió se soltaron ay 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 tiene la cola de lado vamos a fijarle a ponerle un poquito para quitarle fuerza ahora vamos a montar de una vez un cuento es un cuento ya tú sabes casi casi bueno gente y ya ha sido todo por este video por ahí está el Dani volando lo que es la negrita ya mi gente no pudimos grabar el guiso de ahorita pero el diseñito se escondió y ya había otro diseño por ahí que estaba loco por echar guiso con nosotros y le di un quemon le di un quemon que ya ustedes saben entonces ahí ya ha sido todo por este video mi gente pudimos echar un guiso ahí está la negrita que hicimos le pusimos la truchita a esa negrita y nada pues ya ustedes saben ahí están los menores fue todo por este video la vez amanece esa ya y miren que bella puesta del sol tenemos por allá así que con esta bella puesta del sol les digo que se suscriban que den like que comenten comenten chao